hola a todos bienvenidos a mi canal creaciones amadit en este nuevo vídeo les voy a enseñar a realizar una piñata redonda con la temática del payasito plin plin y antes de comenzar le voy a enviar unos saluditos a victoria alejandra ramírez fuentes verónica alejandra carrasco rojas y janet méndez que son miembros de este canal muchas gracias por suscribirse y ahora sí vamos a comenzar la piñata tendrá un diámetro de 40 centímetros ya tengo aquí listas las dos tapitas para mi piñata y tendrá una profundidad de 18 centímetros va a ser una mini piñata no va a ser muy grande ya que en las fiestas era pequeña ahora vamos a comenzar primero con una de las tapitas y vamos a comenzar a pegarla con la cinta blanca o cinta más quinta que es como una cinta de papel terminé de poner la primera tapa ya puse todo alrededor de lo que viene a ser la profundidad de la piñata y ahora voy a proceder a reforzarlo esto con silicona caliente en toda la esquina aquí me va a ayudar a que mi piñata tenga más resistencia ya que nada más pues la estoy encintando de los bordes si ustedes desean hacerla más resistente le pueden pegar papel periódico o papel de reciclaje cuando se me logran las hojas de impresiones las pueden pegar con engrudo hay muchas recetas de engrudo en youtube o con este goma escolar o cola escolar o cola de carpintero cualquiera de las opciones pueden ponerlo aquí en las esquinas si ustedes desean que su piñata sea un poquito más resistente voy a usar tres cartones para hacerle aquí como un refuerzo donde vamos a poner pues la soguita o la pitita para colgar la piñata aquí ya tengo las tres capas de cartón pegaditas y aprovechen hacerle los huecos por donde vamos a pasar la pitita y ahora la voy a pegar en lo que viene a ser la estructura de la piñata ahora con ayuda de una puntita vamos a hacer los huecos para marcar aquí por donde quedan los huecos y lo abrimos por donde ya están las marcas y ya tenemos la marca para el colgado de la piñata ahora vamos a hacerle la puertita por donde va a ser el llenado de los dulces con ayuda de una regla vamos a marcar vamos a ponerlo rectito y marcamos arriba y abajo para que me quede las líneas rectas y después marcamos también moviendo en la regla una vez que ya tengo así marcado el cuadradito para el llenado de dulces vamos a cortar solo esta parte y ésta la vamos a dejar así porque esto va a ser una puertita de abrir y cerrar aquí marcadito el doble que lo hice con el mismo lapicero para que se pueda doblar voy a coger un pedazo de cartulina casi un poco cuadrada y una más larguita ahora vamos a poner la cintita para la parte de abajo para que se pueda jalar y puedan caer los dulces aquí he cortado cuatro tiras de cinta de agua de la ancha color rojo pueden escoger algunos de los otros colores que van con el payasito sin puede ser amarillo puede ser turquesa y esto mide más o menos un metro y medio de las cuatro tiras y vamos a marcarla el medio y vamos a colocarla aquí le pongo un poco de cinta para que ésta de acá no se esté moviendo a la hora que quieran jalarlo y se vaya a ir de lado y a los finales no rompa esta parte de abajo ahora si con esto ya completado vamos a poner la segunda tapa de la piñata una vez que ya terminamos de poner la segunda tapa ahora vamos a meter la pistola de silicona por el agujero del llenado de dulces para colocarle pues el refuerzo muy bien ya tengo lista lo que es la estructura ya tiene su refuerzo por dentro y ahora vamos a pasar a lo que es el decorado voy a hacer el decorado en la parte de lo que viene de la profundidad o fuelle de la piñata voy a utilizar en esta ocasión papel crepe de color turquesa y voy a usar la técnica de lo que es el plisado la medida para cubrir esta parte es el papel crepe todo el pliego de 50 centímetros solo lo he cortado a la mitad y ahora vamos a meter laala de la pineta lo he cortado a la mitad y ahora vamos a meter la pieza y ahora vamos a meter la pieza la página de tu plantas y ahora vamos a meter la pieza ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a proceder a pegar los bordecitos hacia adentro. Con el molde con el que tracé aquí lo de la piñata, voy a sacar dos piezas de cartulina amarilla para pegarle adelante y atrás. Ahora voy a ponerle un borde de papel crepé amarillo y rojo. Voy a comenzar poniendo el crepé amarillo. Esto tiene 7 centímetros de alto y simplemente van a medir el crepé como viene, cortan los 7 centímetros, le va a quedar el rectángulo y solo lo van a doblar de esta manera y van a cortarlo así para que obtengan esto que está aquí para darle una forma de bobitos a todo alrededor de la piñata. ¡Suscríbete al canal! Ahora para terminar de decorar esta parte de adelante vamos a utilizar una trenza de papel crepé. Esta es la trenza más grande en la que se utiliza un pliego por cada color. En la descripción del video les voy a dejar un enlace a mi video donde enseño a realizar tres distintos tamaños de trenzas. Ahora también vamos a aplicar también trenzas en el otro lado. Ahora voy a, de acuerdo al espacio que tengo aquí disponible, voy a imprimir la figura del payasito Plin Plin para poder adornar esta. Ahora vamos a decorar la parte del frente, aquí he impreso el logo de Plin Plin, unos dibujitos y la carita también del payasito y lo he pegado sobre cartulina espejo para darle un toquecito brillante. Y ahora nada más vamos a proceder con el pegado. Pueden pegarlo con silicona caliente, en este caso voy a utilizar simplemente la fría. Ubicamos los adornitos. Ya esto ya no demora mucho, aquí tengo la carita del payasito y lo vamos a pegar aquí. Y ahora vamos a decorar la parte posterior. Para la parte posterior voy a poner el nombre del niño que cumpleaños. Voy a poner este adornito como de circo que se ponen los leones. Aquí ponemos mis dos añitos. El nombrecito del niño lo vamos a poner sobre esta de acá, como pequeño taburete. Así. Lo ubicamos. Que queda un poquito más al centro. También aquí le voy a poner el logo del payasito Plin Plin. Y también le voy a poner un par de dibujitos del dibujo. Así ya está terminado el pegado de la personalización de la piñata en la parte posterior. Así finalmente pues que está terminada ya mi piñata con la temática del payasito Plin Plin. Es una piñata pequeña de 40 centímetros. Y pues espero que les haya gustado. No olviden por favor, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de la notificación para que les llegue el aviso cada vez que esté subiendo un nuevo video. Y si les gustó, pues no olviden regalarme un like y de compartir este video. Con eso me ayudan muchísimo a seguir llegando a muchas más personas. Muchas gracias. 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 Gracias.